Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal se ve la situación dos días después? ¿Sigue la alegría por el gol y verla contra el Depor, sigue un poco la excepción por el lado del final, por no poder haber podido ganar o no meter más? Bueno, tristeza ninguna, porque al final el equipo hizo un buen partido, hizo todo lo que creía que había que hacer para conseguir los tres puntos, creo que si alguien mereció ganar por ocasiones fuimos nosotros. Un partido muy disputado, sabíamos que era un partido difícil, un rival que es de las mejores plantillas que hay en la primera red y contentos en ese aspecto, seguimos creciendo, pero por otro lado sí que bueno, sabiendo que tenemos que mejorar porque en los últimos tres partidos no nos ha dado para conseguir la victoria. ¿Cómo se explica eso? ¿Jugar no debe ser mejor, pero solo jugar a un nivel bastante alto en todos los partidos, pero sobre todo en los tres últimos no dio para ganar? Sí, y a lo mejor el día del CELTAB nos hicieron tantas cosas para ganar 5-0 y ganar 5-0. Esto es fútbol, cada partido es un mundo, cada rival es diferente y a partir de ahí, como siempre pienso y yo creo que el equipo va en esa sintonía también de como pensamos todos, que es que hay que seguir trabajando, seguir creciendo, seguir mejorando y creer en la idea que estamos desarrollando, que yo creo que se ve un equipo muy diferente al que empieza la competición. La palabra clave que es la confianza, que se va a dar confianza poco a poco. ¿Esta situación resta confianza o no? Vuelvo al ejemplo del CELTAB, si ese día, hay un día que no se tiene confianza en casa, es ese antes de empezar el partido porque venimos de una mala racha en casa y cuando parece que a lo mejor piensa que la gente de fuera piensa que el equipo no tiene confianza, es todo lo contrario. El equipo cree mucho en la idea, lo que está trabajando día a día y ya te digo, hay días que te da para ganar 5-0 y otro día que te da para empatar. Sí que es verdad que, por ejemplo, el día de San Sebastián son típicos partidos que no pasan aquí en casa al principio de temporada, que si no se puede ganar durante 85 minutos no lo puedes tirar en una jugada aislada. Pero por el resto yo creo que el equipo va creciendo, va mejorando y sobre todo tiene un sello de identidad que yo creo que en el fútbol te da mucho más que te quita. Más al resultado de este partido de control deportivo, a mí daba la sensación que a un equipo protectísimo, que probablemente tiene todas las papeletas para ser campeón, que prácticamente lo minimizara desde que yo era muy poco castigada. El esfuerzo del equipo en todos los aspectos del equipo fue extraordinario, que de esto es una marcada mundial. Sí, yo creo que sí viene siendo la dinámica del equipo. Sí, hasta los últimos quizás, la jugada del penalti y tal, fue un partido muy disputado, con ocasiones tampoco, sí, la de Dani Nieto a lo mejor un poco más clara, pero el resto muy igualado en todas las situaciones, remates de cabeza forzados y tal, pero un partido muy disputado, como preveíamos que iba a ser. Y a partir de ahí, bueno, es que yo creo que al final, la otra vez que estuve aquí lo dije, no hemos interferido a ningún rival hasta el momento. A partir de ahí, yo creo que nos tiene que dar eso, ayudar a seguir creciendo y a seguir mejorando, saber que si hacemos las cosas al 100%, tanto en ataque como en defensa, somos un equipo muy difícil. También hay un cambio defensivo, que eso da bastante más al espacio que el comercio de la vida. ¿Esto también ha sido siempre beneficios o no? Bueno, cada jugador tenemos nuestras características. Sí que es verdad que, sobre todo en casa, nos está costando mucho al principio de temporada, pero bueno, yo creo que también forma parte del proceso, ¿no? Viene gente nueva, adaptación, una, entre comillas, nueva categoría, rivales potentes, porque yo creo que estamos viendo rivales que son bastante fuertes y que con el trabajo y el paso de la semana se ha ido viendo un equipo mucho mejor, con la idea más clara. Y lo que tú dices es que estamos haciendo mucho daño también en esas jugadas de transición que, por características de nuestro equipo, las podemos dominar bastante bien también. ¿Y que sigues habitualmente? ¿O realmente no hay parte de un equipo más en forma de la liga en este momento? Sí, yo creo que es un equipo potente defensivamente, encaja poco, excepto el partido del Celta de en casa hace tiempo. El resto, partidos muy igualados que al final por detalle se están llevando, ¿no? Entonces, saber que nos vamos a enfrentar a un equipo que no nos va a dejar jugar a lo mejor a lo que nosotros queremos, porque es un equipo que juega con el equipo muy junto, presiona bien, en su caso es muy fuerte, pero también va a un equipo que fuera de casa es muy fuerte, que tiene la idea muy clara y como vengo diciendo, estamos en pleno crecimiento, cargado de confianza hasta arriba y como yo digo, se ha demostrado en esta semana que cualquiera que juegue puede hacerlo bien y eso al equipo le aumenta, yo creo, el nivel. ¿Y a mí, Juan Raúl, sí, sorprendeu que no es jugar a volver y ya es jugar a no competibilidad o competencia? Bueno, yo creo que también lo dicen muchas veces, cuando salgo aquí a competencia es muy dura, obviamente a un xogador este tipo de partido siempre le doy en un xogalo, pero desde el principio del primer día dicen que la competencia es muy dura, el míster, por suerte por el equipo, tiene mucho donde escoger, en esta ocasión no me tocó, pero el equipo ya se ve que quien juegue en cualquier posición no va a ir a nivel, mantén o incluso con el paso de la jornada está subiendo, o sea que eso es importante y así seguimos. ¿Cómo viste ese de fuera partido? Pues, como dixo David, yo pienso que fue un partido muy disputado, pienso que fixemos un trabajo muy correcto, o sea, no encontró un rival que tenga unas características tanto ofensivas como defensivas muy boas, con extremos desequilibrantes, con xogadores arriba muy boas en la categoría, pues yo creo que os anulamos, prácticamente, por los partidos que vivían o Depor, siempre generaba ocasiones más claras de gol, siempre tenían mucha más presencia en área, siempre muchas más llegadas contra nos, yo creo que en ese aspecto estuvemos espectaculares, después sí que es cierto que tivemos as nosas, con esta categoría tan cerrada, tivemos as nosas para elevarlo, una primera parte, luego penalti, son los detalles que yo creo que nos están faltando para sumar de tres, esperemos que dentro de poco vaya cambiando esa dinámica y los detalles nos vayan de nuestro lado. Así que se va a decir que, independientemente del resultado, a través de los mellores partidos, por lo menos la mía sensación que me da, a Palabras que teñen que contrarrestar los momentos de deporte y contrarrestando, o que no podía superar, o que no pasó el gozánse... Sí, creo que el equipo desde el principio, que me lloró muchísimo, ahora es como un bloque muy compacto, ya nos conocemos mucho que al principio, si quiero hacer todo lo que dijo David también, que cuesta un poco adaptarse, ir conociendo el equipo, los compañeros y demás. Yo pienso que ahora estamos en un momento en que todos nos conocemos a todos, xogamos con un bloque, estamos cómodos en el campo, eso creo que es lo más importante dentro de estas categorías tan igualadas, saber lo que xogas es ser un bloque, por eso a rivales le costa bastante superarnos. En el principio se facilita un momento donde, si ahora es raro el partido que se caixa al fútbol o hace un segundo menos rodeado, digamos que un punto de partida es perfecto, supongo. Sí, yo creo que eso desde el principio sí que nos costó un poquito, pero después obtemos una solidez, pero como bloque, más que, pienso que ahora tanto defender como atacar, creo que estaba diciendo que somos un bloque, creo que somos muy difícil de superar desde la primera línea hasta la última, somos bastante fastidiados. Y después yo creo que ahora que nos costaba antes más generar ocasiones de gol e ter situacións ahí al principio, creo que ahora también estamos tendo as nosas oportunidades nos partidos, esta categoría es cuestión de detalles, solo nos falta eso, que os detalles que caigan a nuestro lado y cuidar los detalles un poquito más. ¿Qué cambia también estos partidos o resultados para irse tranquilos? O Nadal, a razón, lo que vais, que en el caso de Nadal está todo tan parecido, ¿no? Sí, sí, claro, sí, o objetivo está claro, tenemos que dar último un pulrón antes de la vacación de Nadal e intentar, yo no sé, cerquinha do play-off, que es el nuestro objetivo, llegar ahí a Navidad e no dejarnos ir e verlo un poco más longe, porque siempre motiva verte muy cerca o estar preto dele, son dos partidos, la verdad, clave para no descolgarse. Iremos que hay intención esa de sacar lo máximo puntos posibles de nuestros dos partidos.